Nosotros por ejemplo vemos que lo que ocurrió en Esteco, que es previo a este hecho del milagro, que dicen que era una ciudad opulenta, que en las historias sabemos que no fue nada opulenta, de su importancia, pero no era nada opulenta, y que el pecado, que la sodomia, y que Sodoma y Gomorra se pensaban ahí, eso es toda una fantasía generada para impulsar determinado tipo de objetivos, y que llamativamente se lo vea en muchos lugares de América, acá en Salta por ejemplo se lo ve también con la leyenda del huracataba. Ocurre un terremoto que hace desaparecer Esteco, obliga a la evacuación, no mueren todos en Esteco, Esa es una curiosidad, porque uno tiene la imagen que Esteco quedó y no quedó nada, digamos que quedó yermo. No, muchas, muchas, muchos indios que estaban ahí prestando su servicio, que habían sido trasladados de otros lugares, y muchos habitantes de Esteco debieron evacuar Esteco, abandonar Esteco porque quedó en ruina. No se sabe si son tallas artísticas logradas en Europa o en América, pero sería en el Perú, ¿no? El tema es que las imágenes aparecen en el Perú, con un contexto mítico, ¿Y por qué digo? Porque no es histórico, porque no hay documentación que pruebe la forma en que llegaron, de dónde llegaron, nada. Hay todo a la vuelta, una parafernalia explicativa respecto de que había sobrado una nave, qué nave, de dónde partió la nave, quién comandaba la nave, nada. Porque todo eso es, todo eso es comprobable si fuere cierto, porque España tenía, este, el Consejo de Indias, nada salía desde España hacia América, nada salía si no estaba debidamente certificado y totalmente documentado, porque existía un escrito control del Consejo de Indias, en todo sentido. El tema es que las imágenes aparecen en el Perú, con un contexto mítico, ¿Y por qué digo? Porque no es histórico, porque no hay documentación que pruebe la forma en que llegaron, de dónde llegaron, nada. Hay todo a la vuelta, una parafernalia explicativa respecto de que había sobrado una nave, qué nave, de dónde partió la nave, quién comandaba la nave, este, nada. Porque todo eso es, todo eso es comprobable si fuere cierto. Porque España tenía, este, el Consejo de Indias, nada salía desde España hacia América, nada salía si no estaba debidamente certificado y totalmente documentado, donde existía un escrito control del Consejo de Indias, en todo sentido. Un tardío, no sé si era muy burocrático, pero existía. No hay ningún documento que pueda certificar qué nave es la que supuestamente se hundió en las costas del Pacífico peruano, y desde el cual supuestamente flotan unos cajones que llegan a la orilla y que contienen las imágenes que dicen uno destinado a Salta y el otro a Córdoba. La Virgen a Córdoba y el santo, escrito el milagro, a Salta. Sí. O sea que todo eso configura parte de la incógnita y, en cierta manera, de la fantasía. O sea, esas naves llegaron a Salta, que supuestamente uno puede creer que Salta era extremadamente religiosa, que acá estaban todos haciendo, digamos, un permanente acto de continencia o de espiritualidad. Esas imágenes tuvieron 100 años arrumbadas, sin que nadie las tuviera absolutamente en cuenta. Desde 1592 que llegan hasta 1692 que ocurre en el terremoto. Y ahí se configura, ya en Salta, porque esta imagen son traídas desde el Perú de a pie. Estos santos, después de unos días de zozobra, el 15, porque esto ocurre el martes 13 de abril a las 10 y media de la mañana, el terremoto acá en Capital, son sacadas el 15 de abril a la noche, en hora del crepúsculo, digamos, son sacadas y dan una vuelta alrededor de lo que es la plaza, si se le puede llamar plaza, el espacio destinado a una plaza, que era un baldío por entonces. Hasta 1865, lo que era la plaza principal, era un baldío, no tenía nada de plaza. Pero es sacada en una procesión, porque supuestamente un sacerdote de la iglesia matriz, el padre calló, creo que fue, no sé, me acuerdo bien, dijo, que escuchó una voz que le dijo, si me sacan en procesión yo le voy a ayudar. Y a partir de ahí se hace la procesión. Primero, que las procesiones eran masivas, que tenían una gran masividad, tampoco era que tenían, digamos, una, digamos, como tiene hoy, una preintesía mayúscula, digamos, ¿no? Hoy en día, digamos, están todos los sustratos, digamos, sociales, hoy en día, coincidentemente ahí, ¿no? En esa fiesta patronal. Eso no ocurrió. La fiesta patronal, el milagro, toma consonancia, recién con la llegada del monseñor Tadega. Sospecha que los montoneros atacarán al señor milagro. Y se hizo la procesión, que era otro. Bueno, hay otra cosa, bueno, ya vamos a hablar también de la... Antes te dije que no eran tan grandes, antes los circuitos eran chiquitos, iban visitando la iglesia de la vuelta de la matriz, digamos, de la catedral. No, pero se hacía de noche. Oye, imposible hacerla de noche, por razones de seguridad, muchas cosas. A pesar de que las procesiones se hacían de noche cuando necesite la energía eléctrica. Se hacía con telamen, con velas, con farolas. Bueno, este... ¿Qué pasó ese día que se dio? ¡Gin, se sospecha! ¡Hay información! Se cree que tal cosa. ¿Qué ocurrió? Explotó misteriosamente un tubo de gas que inflaclóbulos. ¡Gin, se sospecha! ¡Gin, se sospecha! Fin, se sospecho, ¡yst烈, tedious, kör,ps súper! ¿Qué ocurrió? Fin, se sospecha, de otro lado, ¡ powiedział, sí! ¿Qué ocurrió? ¡Bias!